Siguen filtrándose características del inminente Samsung Galaxy S11, o más bien S20 según las filtraciones. Y es que este móvil verá la luz el próximo 11 de febrero en el unpacked de Samsung, probablemente junto al Galaxy Bloom, el próximo teléfono plegable de Samsung. La última filtración viene de mano de XDA Developers que aseguran tener las primeras imágenes del nuevo gama alta de los coreanos. Explican en XDA Developers que las fotos del Samsung Galaxy S20 Plus les habría llegado a través de un informador anónimo, en el que constan algunas características que ya conocíamos, como el nombre del teléfono en la pantalla de arranque. En la parte trasera vemos claramente cuatro objetivos, el macro, el angular, el gran angular y el retrato, acompañado del flash y el agujero del micrófono que favorecen la grabación de vídeo. En los laterales los clásicos botones de encender y apagar el teléfono y de subir y bajar volumen, pero ojo, aparentemente no hay botón de Bixby. En el frontal este potencial Samsung Galaxy S20 Plus parece tener menos marcos y curvas, ya que la pantalla infinita parece tener una curva mucho menos pronunciada, dando la sensación de tener una pantalla alargada según informan desde XDA. La cámara selfie seguiría viéndose a través de un agujero siguiendo la estela del Samsung Galaxy Note 10 en cuanto a la posición, pero más pequeña. Apuntan desde XDA Developers que Samsung habría apostado por un cristal 2.5D y por un protector de pantalla preinstalado. A diferencia de generaciones anteriores, el Samsung Galaxy S20 Plus se situaría justo en medio de la gama, teniendo un terminal superior y un terminal inferior, pero siendo el único que traería en exclusiva el 5G, siendo opcional en los otros dos terminales. Estas son algunas filtraciones o rumores que salen más cada vez que nos acercamos a la fecha del unpacked. Pero, ¿qué pensáis vosotros? ¿Es un buen terminal? ¿Hay alguna sorpresa más? Dejadlo en comentarios si nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludos, ataqueros!